Muy buenos días, bienvenidos al centro de este guerrero a todos los visitantes, participantes de manera presencial. Vamos a dar inicio al acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación por invitación a cuando menos tres personas y o cero cero nueve cero 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 nueve ochenta y cinco y cuarenta y siete dos mil veintiuno de la elaboración de los estudios y proyectos de ingeniería de los caminos en Troque Carretero, la Concepción, La Victoria, Tlaxco, San Isidro, Labrador, tramo del cero más tres ceros a kilómetro cinco más tres ceros con una meta de cinco kilómetros en el municipio de Xalpatláhuac a Cerradero, La Huitépec, tramo del kilómetro cinco más quinientos al kilómetro once más tres ceros con una meta de cinco punto cinco kilómetros en el municipio de Iliatenco y puente vehicular en el kilómetro dos más tres ceros sobre el camino Iliatenco, Cerro Cuate, con una longitud aproximada de veinte metros más accesos en el municipio de Iliatenco en el estado de Guerrero. El acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del centro este de Guerrero. Vamos a presentar los servidores públicos que estamos conectados en este acto, por favor. Luis Javier Jiménez Nero, residente de Obre. Sergio Agustino de 10 a la residente de Caracteras Administradoras. Dani Ciego Agustino, residente de Caracteras Administradoras. Manuel Quina Mendoza, recién se dio. Muy buenos días, es un gusto saludarles y desearles sean bienvenidos a a esta a este acto público. Soy el licenciado Mario Alberto Gómez Gómez, en representación de la unidad de asuntos jurídicos. Hola, buenos días. Yo soy la ingeniera Beatriz Zonasoto Pérez, en representación del órgano interno de control. Buenos días. Nombre de arquitecto Ismael Torres, en representación de la Residencia General de Caracteras Alimentadoras. Muchas gracias, su servidor, Martín Fernández León, del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro CT Guerrero. Quiero destacar la participación de la licenciada Zaira García Naves, que representa a la cabra mexicana de la industria de la construcción. Gracias por su asistencia. Puede levantar la mano en la sala, por favor. Ella está en carácter de observador. Asimismo, se invitó al Instituto Tecnológico de Chilpancingo, a la Universidad Autónoma de Guerrero, al Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, y a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción NAC. Sin embargo, no hubo presencia por parte de ellos. Se hace de su conocimiento que este acto está siendo videograbado en atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública. Para lo cual, si están de acuerdo, que si videograven, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Antes de iniciar con la apertura de proporciones, les vamos a solicitar que de entre ustedes elijan a un representante en común, quien va a rubricar el catálogo de conceptos, la carta de proposición y los programas, y firmará el documento de revisión cuantitativa que se llena en este acto. Nos indica, por favor, su nombre completo y el nombre de su representado. Proyectos y construcciones, la, y el señor representante general, Luis Arturo Casal de Maracón. Gracias. Procedemos a pasar las propuestas, por favor, a los revisores. Gracias. Y le solicitamos amablemente a los revisores, lean el licitante del cual van a a revisar de manera cuantitativa, cuantitativa, perdón. Proyectos y construcciones, la, S, A, S, D, C, D. Bien, vamos a proceder a la revisión cuantitativa de cada una de las proposiciones. Al final, le solicito que por favor se lean los montos de cada proposición con, incluyendo el impuesto al valor agregado. Gracias. 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 Vamos a proceder a la lectura del acta correspondiente. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento en los asinticuos tres, las artículos treinta y siete y siete y siete y nueve y nueve de las medidas públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo sesenta y dos de su reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la convocatoria de la licitación por invitación a cuando menos tres personas número uno cero cero nueve cero 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 nueve ochenta y cinco y cuarenta y siete dos mil veintiuno relativo a la elaboración de estudios y proyectos de ingeniería de los caminos central y carretera a la concepción la victoria Tlasco San Isidro Labrador tramo del kilómetro cero más tres heros al kilómetro cinco más tres heros con una meta de cinco kilómetros en el municipio de Chalpatlava, Cacerradero, Agüitepec, tramo del kilómetro cinco más quinientos al kilómetro once más tres cero, por una meta de cinco punto cinco kilómetros en el municipio de Iliatenco, y puente vehicular en el kilómetro dos más tres cero sobre el camino Iliatenco, Cerro Coate, con una longitud aproximada de veinte metros más accesos en el municipio de Iliatenco, en el estado de Guerrero. Preside el acto el C. Ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de Obras, en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del Centro C. T. Guerrero, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que se que presentan los visitantes. A continuación se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta de las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo treinta y siete, fracción dos de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las mismas y lo previsto en la base segunda fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Luis Arturo Castorena Alarcón, representante de la empresa Proyectos y Construcciones es LAC, SAS, S-A-S-B, digo perdón, S-A-S de C-B, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos. La carta proposición, los programas y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición. En nombre de los licitantes se importa el total de cada proposición que ya fueron dichas en este acto. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las once horas cuarenta minutos del día seis de septiembre de dos mil veintiuno para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes, se reubicó y se firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto siendo las once horas treinta minutos del día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno entre y dicha acta estará visible el día veintiséis del día veintiséis de agosto al primero septiembre de dos mil veintiuno. Vamos a finalizar este acto con la firma de cada uno de los servidores públicos y visitantes. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Y los esperamos en la fecha y hora para dar el fallo. Gracias. 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 Gracias.